...y hacer mis cosas, y el Espíritu de Dios no lo dice, ¡no, vaya! ¿Pero qué clase de espíritu es el que usted tiene? ¡Abalo! ¡Gloria! 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 ¿Cómo es posible eso? Y hermano, el Espíritu de Dios se le mete por dentro a uno, y le queda en el corazón. Yo no puedo tener guerra con nadie. Enemigos tengo un montón por mis posturas, que no las negocio ni con la madre que me parezca. Porque yo no voy a negociar la santidad con nadie. Y si yo no negociar la santidad, te convierte en mi enemigo, de bienvenido sea tu ataque. Pero guerra con hombres yo no tengo. Yo tengo guerra con apostasillas, con los demóviles, con los poderes de Satanás. ¡Alamas Dios! ¡Santo! ¡No siento la gloria de Dios en esta hora! Yo digo, ¿dónde está el Espíritu que nos reenalgulle? Personas que viven en guerra todos los días. Y nosotros los pastores hoy en día, hoy, escúcheme bien, hay algo bien difícil que nosotros no queremos pasar por ahí. En este tiempo va a ser necesario. ¡Gloria que vive! ¡Aleluya! dentro de nuestras iglesias tenemos ovejas difíciles ¡Fuego! 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 y esas las tenemos y esas nos ayudan a ser mejores pastores ¡Fuego! porque es que nos obligan a mejorar a perfeccionarnos pero dentro de nuestras iglesias tenemos ovejas impastoriables ¡Fuego! y a las impastoriables hay que enseñarle la puerta ¡Fuego! eso es difícil pero el problema es que cuando lo digo de nuevo tenemos ovejas problemáticas ¡Fuego! ¡Gloria! ¡Fuego! ¡Adorale! ¡Dios es bueno! y hay otro sector de ovejas que son impastoriables y a esa hay que enseñarle la puerta ¡Nos atrasan! ¡Nos tienen todo el tiempo! ¡Un año entero perdiendo el tiempo! ¡Porque crean un escándalo aquí! ¡Crean otro allá! ¡Y los pastores cansados! ¡Quieren hacer otras cosas para Dios! ¡Pero las ovejas impastoriables! ¡Tienen al diablo! ¡Metido por dentro! ¡Haciendo daño dentro de la casa de Dios! ¡Corrompiendo la casa de Dios! ¡Creando chismes y bochinche dentro de la casa de Dios! ¡Llevando hermano la casa de Dios a unas situaciones increíbles! ¡Y esas ovejas impastoriables! ¡Hay que enseñarle la puerta de la iglesia! ¡Tipos que no aprenden de ninguna manera! ¡No aprenden! ¡Entonces estás dañando el mensaje! ¡Verdad! ¡Seguimos! ¡Es que no aprenden de ninguna manera! ¡Usted los puede enseñar! ¡Usted los puede educar! ¡Usted les puede predicar la palabra! ¡Pero usted los puede aconsejar en la oficina! ¡Y siguen con las mismas conductas teñinas! ¿Por qué se quiere dañar? ¡Dáñese a usted! ¡Pero no dañe a los demás! ¡Usted no tiene que estar haciendo daño a nadie! ¡Son ovejas impastoriables! ¡A las cuales hay que entregárselas! ¡Como dijo el apóstol Pablo! ¡El diablo! ¡Tiene que ser a Satanás! ¡Para que, hermano, golpee su cuerpo y al menos su alma se salve pasando por el fuego! ¡A las tenemos en este tiempo! ¡Y no podemos permitir que esas ovejas impastoriables nos fatiguen! ¡A las que hay gente, hermano, que dentro de la iglesia lo único que dan es problema! ¡Usted se ha puesto a pensar cómo la gente lo ve a usted cuando llega a la iglesia y dice, ¡ay, viene una bendición! ¡O cuando usted entra y dice, ¡ay, viene un problema! ¡Vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sonríe, sonríe! ¡A la mano! ¡Aleluya! 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 Porque usted tiene que analizar al canalizar quién es usted en Cristo ¿Qué posición usted tiene en la iglesia? ¿Cómo la gente lo ve usted? ¿Cómo está su testimonio? Usted tiene que analizar eso Lo que pasa es que los evangélicos de este tiempo son unos expertos viendo los males de los demás pero nunca tienen la capacidad de ver sus propios padres ¡Aleluya! Y uno como pastor se da cuenta, hermano primero los pastores hoy en día tenemos que ser psicólogos a otro nivel ¡Oh Dios mío, señor! porque cuidado que la la gente está violenta, hermano y no se lleva aquel pero están los grupos si no reprendan los grupos dentro de la iglesia los equipos de Barocet en la iglesia están los Chicago están los Cavalys están los Cavalys están Miami Heat y son una competencia y el grupo de allá si al del equipo Chicago le toca cantar los Spurs no vienen ese día no llegan al culto los Spurs y si el de Cleveland es el que predica y los Spurs y los Chicago llegan ¡Aleluya! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Gloria! ¡Gloria! Estas cosas, hermano y entre más grande la iglesia más equipos tenemos y comienzan a jalar entonces en la iglesia tenemos los super espirituales son esos que no hablan con nadie porque se dañan con demasiado desangro entonces tenemos el team de los profetas se profetizan entre ellos cuando la persona dice algo yo estoy contigo y después le profetiza a la otra ahí el team de los profetas ¡Viva Dios! entonces tenemos los profetas a domicilio son estas personas que profetizan más que en las casas en las salas de las casas y cuando vienen a ver tienen un revolú el pastor en la iglesia y se pasan repartiendo se venía el mensaje ¡Aleluya! ¿Tienes el candado? sí, déjame la puerta porque se me pueden ir ahora unos cuantos ¿Ves? andan en las casas repartiéndole profecía aquel y el ministerio aquel y el ministerio este otro y aquello y los otros mire hermano cuando uno empieza a pastorear si usted empezó a pastorear sin saber para dónde iba usted no debió meterse al pastorado cuando yo empecé a pastorear yo sabía lo que yo tenía que hacer desde ese punto en adelante que si llevo un profeta y añade algo más ¡Gloria a Dios! pero yo a esta altura de mi vida yo no necesito una profecía para saber lo que yo tengo que hacer ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Goder de Dios! ¡Gloria! y hay personas que viven la vida pescando profecías y hoy dicen le dicen hoy con la cabeza para abajo y llegan con la cabeza al otro día y le dicen otro profeta y le dicen otra cosa y viven locos y pasan 20 años y no llegan a ningún lado porque te pasas escuchando cuanta profecía loca hay ¡Aleluya! ¡Aleluya! y hay personas que andan buscando un profeta para que le digan lo que tienes que hacer mire vamos a dejarnos de mondonguería vamos a buscar a Dios en espíritu y en verdad y vamos a pagar el precio y hacer lo que tenemos que hacer ¡Aleluya! ¡Aleluya! que Dios no que usted no cree la profecía pues claro que que no la profecía lo que no creo es el relajo con las profecías lo que no creo es el vacilón mire hermano yo llevo años en el evangelio y a mi Dios me habla y claro y me revela y he dado un montón de profecías pero si Dios no me habla yo no hablo a mi Dios me habló me habló si no me habló yo no hablo porque yo no vengo aquí a impresionar a nadie yo vine aquí preparado para traer una palabra para que la iglesia sea fortalecida y edificada y que la palabra permita que nos purifiquemos pero hay personas que viven la vida buscando un profeta que alguien le diga que alguien le habla mi siervo mi siervo yo estoy contigo ¿ves? santo por ejemplo cuando ahora mismo yo estaba la iglesia estaba en una transición la iglesia compró una propiedad ahora mismo ¿sabe el trozo de profecías que a mi me han llegado desde que yo abrí la obra? mi siervo te entrego este lugar otro mi siervo te entrego a otro lugar más grande mi siervo te voy a entregar un terreno como 500 y toda distinta ¿y a quién le hago caso? santo gloria si ve el santo de los santos es que yo no mire hermano es que hay algo que se llama machordomía y tú como pastor sabes lo que le conviene a tu iglesia y que se alinea con la visión y que no se alinea con la visión porque si tú entraste al pastorado sin metas claras tú vas a ser mil disparates y por eso que usted ve gente hoy que te predica una doctrina mañana te predican otra ese que te predica dos cosas distintas ese montón no lo llamó nadie nadie lo llamó porque no tiene norte no tiene norte yo respeto yo respeto a uno que empieza a liberar y termina a liberar que uno que empieza a pentecortar y termina a liberar porque es que usted tiene que tener algo claro si usted tiene un llamado con el llamado viene un paquete un paquete de instrucciones de visión de metas usted tiene que saber para donde usted va usted tiene que saber que es lo que Dios quiere que usted haga porque es que Dios lo llama a loco cuando Dios llamó a todos los hombres lo llamó y le dijo que es lo que él quería que hicieran pero cuando usted ve que gente una persona que hoy va a un lado mañana va para otro hoy dice esto mañana dice lo otro hoy Dios lo quiere pastoreando mañana Dios ya vuelvo de nuevo a lo que hacía antes entonces que clase llamado es ese los llamados de Dios son sólidos son firmes si Dios me quiere hablar oh gloria a Dios recibo la palabra ¿cómo lo voy a recibir? aquí no le gusta que Dios le hable pero que me hable Dios no que me viene un profeta emocional y si algo estoy contigo me solo sé yo dime algo más te he visto llorando yo lo sé porque todos los profeciadores son así ahora va veo una llavecita bajando del cielo hay gente aquí orando por casa ¿cuántos están orando por una casa aquí? levantenme la mano ¿ves? los profetas vienen con ese tipo de profecías para congraciarse y los pone a llorar a la gente los pone a llorar no estoy contigo hay mujeres aquí que tienen problemas con su marido y pega a llorar y cuando el predicador ve quien cuál de todas las hermanas se germilló para allá que va si yo vi antes que se germillaron cuando yo dije eso eso soy yo mi marido es el diablo eso es manipulación del pueblo mire hermano mire hermano el señor reprenda el diablo el día que yo dependa de manipulación yo dejo de predicar porque yo predico un evangelio de poder santo Dios gloria el día que yo dependa de manipulación ese mismo día cierro mi agenda porque es que yo le predico a un Dios grande a un Dios de poder a un Dios de maravilla a un Dios extraordinario a un Dios grande hermano y la gente tiene que entender este detalle que lo que nos va a llevar al cielo lo que te va a llevar al cielo no son las profecías no es lo que tú alcances en la tierra mire hermano en el cielo hay algo que se llama el tribunal de Cristo y dice que el tribunal de Cristo unos serán exaltados y otros serán avergonzados y quienes van a ser avergonzados aquellos que hicieron grandes obras en la tierra pero que la hicieron para ellos mismos para gloria de ellos para exaltación de ellos y dice la Biblia hermano que ellos quedarán sin recompensa por eso dice la Biblia que Dios pesará las intenciones del corazón esto es lo grande que usted puede hacer en la tierra esto es lo grande que usted puede hacer en el cielo a la mano si a Dios en esta hora sabe usted que usted barre la iglesia pero la barre de corazón y puede ser que hay un evangelista por allá que se gana 50.000 almas todos los años y usted dirá que grande es él y ese no es nadie pero en el tribunal de Cristo yo dirá no aquí el grande es él y tú eres quien no es nadie alaba la gloria de Dios porque Dios va a pesar las intenciones del corazón en aquel día grande y en aquel día poderoso lo que te hace grande a ti no es lo que tú logres en la tierra lo que te hace grande a ti no es lo que tú logres a mí no son las lenguas que tú hables lo que te hace grande a ti es el poder que tú manifiestes todo eso no es tuyo eso no te pertenece a ti los milagros no los haces tú las lenguas no provienen de ti las señales no provienen de ti la repetición de memoria tú no eres la autoridad Cristo es la autoridad sobre ti el poder sobre ti la gloria lo grande no es eso de hecho nada de eso te lleva al cielo nada de eso te da gloria nada de eso te da poder Dios no reconoce a los hombres por las señales y los milagros que hagan Dios anda buscando gente que brille gente de testimonio gente de santidad para llamarlo en aquel día para levantarlo en aquel día para decirle sube acá a Maratía sube acá desde este día sube acá esposa mía yo siento la gloria de Dios a la mano sea Dios Dios anda buscando gente con conducta de vida bíblica que caminen en la palabra que vivan en la palabra los que caminen a su manera no es que pienses a tu manera no es que creas a tu manera tu manera te tenía destruido tu manera te tiró a la droga tu manera te llevó a la cárcel ahora ríndete ríndete a la manera de Cristo ríndeme santo Jesús santo Jesús aleluya la gente la gente tiene que entender en esta hora que te llevará al cielo tu conducta de vida la gente está buscando señales y milagros malos pero eso nunca te garantizará acceso al cielo aleluya vive Dios cuántos milagreros yo me he encontrado cuando yo fui a Cuba por primera vez mire me cansé de comer chuca con tuna todos los días comía chuca con tuna rebaja el 15 libras pero lo que quieren rebajar funciona llevaba un montón de días con ese traqueteo desayuno almuerzo y cena y sabe lo que me sucedió yo le dije a los hijos del pastor me gustaría comerme algo diferente a donde hay el único lugar que hay es un hotel y lo podemos llevar pues yo fuimos caminando fuimos caminando para el hotel buscando un plato diferente total terminé comiendo arroz blanco con huevo frito en ese restaurante que créanme y vi la gloria de Dios a mi me gusta eso mire y con quechup si no tiene quechup no brega mire y cuando yo voy de camino me meto en el pueblo los hijos del pastor iban conmigo dos de los hijos yo veo este hombre que se me para de frente y me dice allí en esa ciudad la burguería reina y allí reina la burguería de verdad se me para de frente y me dice tú eres el que invade mi territorio tú no eres bienvenido en esta ciudad yo te voy a demostrar a ti que yo tengo más poder que tú santo que tú